Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repicó Y el caribe somos tuyo Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Y el caribe somos tuyo Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y el caribe somos tuyo Marqueto ni Marqueto ni Vamo' Guatemala La fiesta te espera Vamo' Guatemala Llama' Nicaragua El Salvador se cuela Lo quento desde Cuba Y el mundo se entera Si tu eres latino Saca tu bandera Y saco como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora es merenguele Dominicano y Alemico Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos ellos Y me lo hacemos Y saco como la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora es merenguele Dominicano y Alemico Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos ellos Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Primero hacemos Oh si Ahora si Nadie nos haga de aquí Ole Chico Chico Gustoso Y mirar con mi corazón Motivo Yo te lo dije ¡Eche de suena! ¡Eche de suena! ¡Eche de suena! Porque suena... ¡Eche de suena! ¡Eche de suena! ¡Eche de suena!